¡Bien! Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en Hermanas a Distancia. Hoy haremos una receta típica bereber que se llama Zabediz o pizza al estilo bereber. Ahora sí, comencemos con el vídeo. Los ingredientes son los siguientes, sémola de maíz, picante pero es opcional, un poco de carne picada con un poco de grasa para dar sabor, aceite de oliva, agua, pimiento verde troceado, cebolla troceada y las siguientes especias. La primera es una mezcla de especias bereber que contiene albahaca en polvo, etc. Después hay la cúrcuma, el pimentón rojo, la pimienta negra, comino, sal y levadura. Bueno, ahora en un bol echaremos la cémola de maíz y le añadiremos una cucharita de levadura como lo podéis estar observando en el vídeo y también una cucharita de sal. Después con nuestras manos lo removeremos un poquito y le echaremos agua. Mientras con nuestras manos iremos mezclando hasta remojarlo por completo. Después de haberlo remojado lo dejaremos tapado entre 10 y 15 minutos. Bueno, mientras la otra mezcla está fermentando haremos la mezcla de todos los ingredientes que he dicho anteriormente como lo podéis ver en el vídeo. También les echamos todas las especias pero solo echamos una cucharita de cada especia. Y por último el aceite de oliva. Después lo mezclamos todo muy bien. Bueno, y finalmente cogeremos una bandeja y le pondremos en la base más sémola de maíz para que no se pegue. Entonces con una cuchara introduciremos la masa dentro de la bandeja y la aplanaremos con ayuda de algún utensilio o cuchara como puedes ver en el vídeo. Seguidamente cogeremos la masa de especias, carne, cebolla, etc. y la colocaremos también en la azafata. Y seguidamente la aplanaremos. Finalmente echaremos otra capa de la masa encima de las especias y la volveremos a aplanar. Finalmente lo introduciremos en el horno que estaba precalentado a 180 grados y lo dejaréis una hora. Lo podéis ir controlando. Finalmente ya tenemos nuestra pizza bereber o tabadir hecha. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Probéis esta receta, le deis like, os suscribáis y nos vemos a la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!